Hola amigos, hoy estoy con secretaria, con modelo, Paloma es uno de mis hijos, aquí está. Bueno, vamos al punto. Hoy quiero hablarles del bosque nativo, en específico del bosque de roble o de guayes, porque Beijing ya no existe. Tenemos dos maneras de manejarlo. Uno es a través de un raleo que podemos ver cómo se desarrollan estos árboles. Vemos que hay cuatro ejemplares bastante buenos y hay uno que está ahí, que en realidad no tiene ningún sentido, que pronto lo cortaremos, pero que está con buen desarrollo. A diferencia del árbol o de los árboles, del grupo de árboles que está acá, que está sin raleo, donde tenemos árboles demasiado cerca y con cancros o enfermedades, por ejemplo, en el árbol, en el tronco, que hacen que la madera sea defectuosa. Estos raleos hay que realizarlos, porque toma más valor nuestros bosques y se mejora el desarrollo de los árboles. Chau amigos, nos vemos.